Con la comunidad del sector del barrio Guayabal en la Comuna 7 y la participación de la Dark Norte de la CBC, el Club de Leones Cartago Monarca, la institución educativa Antonio Holguín Garcés y la Policía Nacional, se realizó en Cartago la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Una muestra artística y cultural alusiva al medio ambiente, la exposición del proyecto de plantas medicinales en huertas caseras, una siembra de árboles y entrega de kits a los niños del sector hicieron parte de la jornada. Porque es que dejar ese conocimiento para que ellos sigan transformando, para que ellos sigan trabajando en el hecho de la educación ambiental, en el hecho de los conocimientos, en las siembras, en reconocer que la basura no es tan basura y debemos hacerle un buen manejo, pues en realidad es muy gratificante y es importante para la comunidad que ellos conozcan todos estos temas ambientales. 50 árboles donados por la CBC fueron sembrados en un bosque contiguo al sitio. El aumentar la capa vegetal en realidad aumenta la calidad de vida, la calidad del aire, porque transforma el CO2 que nosotros expulsamos, la transforma en oxígeno. Entonces eso nos mejora la calidad de vida. En realidad los microclimas que se generan al sembrar árboles en zonas urbanas, pues potencian mucho la biodiversidad en cada uno de los municipios en las zonas rurales o urbanas donde se hacen las siembras de los árboles. Crear conciencia sobre la necesidad de que entre todos le aportemos al cuidado y la recuperación del medio ambiente para contribuir al desarrollo sostenible que tanto necesitamos fue uno de los objetivos de la celebración. Y todas las instituciones que están participando, la Antonio Holguín, la CBC, el Club León, la Policía Ambiental, la Policía Infancia y Adolescencia, todos estamos trabajando con la idea de proteger nuestro planeta y proteger nuestros recursos. Tenemos un bosque, un bosque municipal que está abandonado, estamos haciendo un sendero, un sendero ecológico. También hicimos unos juegos infantiles con los donos de León y una caseta comunal para hacer reuniones para capacitar líderes, líderes jóvenes en liderazgo juvenil para que ellos sean los que guíen, sean guías turísticos del sendero ecológico que vamos a hacer. Dios mío, estamos haciendo. El Club de León Escartago Monarca fue otra de las entidades que apoyó la actividad en el marco de su compromiso por la protección y conservación del medio ambiente. Dentro de la estructura del leonismo internacional y como en otro sede de Cartago, articulamos una esencia y se llama una causa global. Somos cinco causas globales, pero dentro de las cinco causas tenemos al medio ambiente. Y hoy por hoy, pues qué mejor tener ese contacto y relación con la entidad, hoy en día la CBC, y qué mejor con la comunidad, lo que estamos haciendo en un proceso de restaurar la naturaleza como medio de supervivencia. Las entidades se comprometieron a seguir trabajando de manera conjunta por el fortalecimiento de la conciencia y de la cultura que garanticen la optimización de la calidad del medio ambiente y los recursos naturales. Gracias.